¿Por qué vamos a pillar la indirecta? Venga, Yolís, y así vestígame por escachondas de a mí. Oye, ¿y dónde está Cabano? Llegará en breve, seguro. Sí. ¿Y tú? Ten cuidadito con el alcohol, que hace mucho que no bebes. Mira, ahí está tu hermanastro en días de la guerra. ¿Qué crea tú es que era guerra? Pues la va a tener. ¡Olé! Salva, te voy a presentar a alguien. David, ven, en un segundo, ven. Tú tranquilo que estás en familia, ¿vale? ¿En qué familia? Mira, Salva, David, David, Salva. Vale, tú. ¿Qué tal? No, hombre, pero dale dos besos. El chico acaba de salir del armario y hay que ir normalizando. Ah, bueno, claro. ¿Cómo que acabo de salir del armario? O sea, ¿tú te has fumado algo o qué? Que yo no soy gay. Mira, Salva, después de la notita que me has dejado, no hay que avergonzarse, ¿eh? Eres mi sol, mi luna, mi cielo estrellado, ponía después. ¿Y tú de dónde has sacado esto? De mi taquilla. Y yo me he sentido halagado y te quería echar un cable y te quería ayudar a salir del armario. ¿Qué te fue? Soy gilipollas, soy gilipollas, soy gilipollas. Que no, Salvador, que no, de verdad, que no. Lo que pasa es que, bueno, yo a lo mejor no busco lo mismo que tú en esta relación, ¿vale? Yo, amigo, lo que tú quieras, yo te echo un cable, pero tengo novio, ¿vale? ¿Cómo que tienes novio? David, un segundo ya, ahora. Salvador, tú atiéndeme, ¿vale? Pero que la nota no era para ti, joder. Que era para ella. Que, yo qué sé, la vi abriendo la taquilla y metí ahí la nota. Claro, era mi taquilla porque tenía que coger a mujer de leoparda. ¿Y bien? Lo tuyo. Para nosotros ahora lo más importante es construir una vida normal. Con Vero, con Teresa y, bueno, te juro.